Tras poco más de 24 horas del anuncio del nuevo presidente sobre la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla, los criterios siguen divididos, los expertos lo ven inadecuado y la población tiene criterios encontrados. TV Sur Noticias consultó este lunes a los generaleños sobre esta decisión y esto fue lo que dijeron. Me parece, en parte me parece bien, en parte no sé hasta dónde irá a ser bueno quitarse la mascarilla y llegar a parte, porque usted no sabe también cómo andan según personas y entonces puede ser un problema. ¿Usted la va a seguir usando? Yo siempre la voy a, personalmente yo la voy a seguir usando hasta que se pueda, ¿verdad? Yo opinaría que no es debido, o sea, debía seguir usando uno, porque ya y ahorita, si quitan esto, no solo, ahorita es viernes y hay tantas enfermedades que a lo mejor va a ser peor el asunto. ¿En el caso suyo la va a seguir utilizando? La voy a utilizar el tiempo que pueda, necesariamente, hasta que yo vea que definitivamente ya nadie usa. A mí la verdad que no me parece todavía como muy, muy rápido, como que para mí todavía no, no estoy de acuerdo, ¿verdad? En caso mío yo la usaría, en caso necesario, digamos como al banco, al hospital, donde hay mucha gente, pues yo no dejo yo usarla. O sea, ¿usted la va a seguir utilizando el tiempo que sea necesario? Sí, sí, es que yo cuido a una adulta mayor, mi mamá viejita, entonces yo la cuido y todo. Si uno sale, es mejor prevenir para luego llegar donde ella, ¿verdad? Porque a mí me parece que sí, todavía, pues el caso no está todavía eliminado, ¿verdad? Todavía hay más, y entonces hasta donde yo pueda, la sigo usando. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque sí hay contagios todavía, y no sé, este nuevo presidente es el que se le está mintiendo ahí que no. Los médicos, las heralcas médicas dijeron que no, hoy escuché las noticias y dijeron que no es recomendable, como tres médicos hablaron, de que no es recomendable. No sé, por lo menos yo no estoy de acuerdo, en la mascarilla por lo menos tengo que durar, por lo menos calculo unos siete u ocho meses más para ver qué pasa, si hay un bajonazo de la pandemia, vamos. ¿Usted la va a seguir utilizando? Sí, sí, si yo lo permite, claro que sí, sí, porque, digamos, el Ministerio de Salud en sí no ha dado un visto bueno, hasta escucho este nuevo presidente que tenemos, es el único que se le ha ocurrido decir eso, más nadie no, entonces, ¿no? Mi opinión es que hay que seguirlo usando. Por un lado me parece que no debe ser, y por otro lado pienso que tampoco vamos a estar toda la vida viviendo solo con las mascarillas, de alguna forma tiene que dejarse la mascarilla ya, y creo que no tiene que ser malo, pues que empecemos. Ahora, pienso que en los lugares como las escuelas, las hospitales, clínicas, inclusive la policía, sí se verá y usar más, ¿verdad? ¿En el caso suyo la va a seguir utilizando o cómo va a ser? En el caso mío voy a esperar un tiempo más, de hecho yo la voy a usar, voy a esperar un tiempo más a ver, porque me imagino que van a haber muchas consideridades ahorita en eso, ¿verdad? Entonces en mi caso voy a usarla un tiempo más, y como te digo, solamente hoy la uso porque andaba en una clínica y toda la cuestión, pero en momentos así, probablemente no la voy a usar. El uso obligatorio de la mascarilla continúa para los funcionarios de la primera línea de atención de la pandemia.